Se culpa generalmente a Carabineros al juez y se salta a quien es el responsable de la persecución penal en Chile que es el Ministerio Público. Pero ahora estamos hablando de Carabineros y efectivamente Carabineros está siendo objeto de diversas investigaciones donde el Ministerio Público uno podría pensar que está siendo más severo con el Carabineros que de una u otra manera comete algún error de procedimiento o derechamente comete algún delito que tiene que ser investigado pero en la persecución penal pareciera que está siendo más severo. Es como una sensación que está en el aire y que Carabineros uno cuando conversa con un oficial de Carabineros o exoficial de Carabineros se siente y eso obviamente es grave. No se quiere Carabineros que estén con miedo. Nadie quiere una institucionalidad de Carabineros que el día de mañana concorra a un procedimiento policial y esté más preocupado de no cometer un error y no defender adecuadamente a las víctimas que está pidiendo auxilio o realizar lo que corresponda conforme a su labor y a su función preventiva y también obviamente represiva en términos de la persecución penal del delincuente. Dicho ello, claramente estamos frente a un procedimiento que hace un par de días significó un llamado a Carabineros a concurrir a un centro del Sename. Esto debido a que habían dos menores de edad, adolescentes de 14 y 17 años, descompensados cuando iban a ser trasladados, digamos, a un centro existencial para continuar un tratamiento médico-psiquiátrico. Eso es lo que ha trascendido. Y en esos términos se produce, digamos, que concurre Carabineros, Carabineros en bicicleta, entiendo, primero llega, que son los dos funcionarios que están en el lugar y se encuentran obviamente con una resistencia de un menor descompensado y además ante la presencia de Carabineros de un ataque por parte de otros menores del mismo centro que querían impedir, digamos, que fuera trasladado a un centro asistencial por el SAMU que está ya presente en el lugar, este adolescente. En ese contexto, el funcionario carabinero en su momento dispara al aire de manera preventiva y luego en su sentido de verse prácticamente agredido, agredido, digamos, en términos policiales de nivel 5, es decir, una agresión letal o muy grave para ellos mismos, decide utilizar arma letal, que es su arma de servicio, y le provoca la lesión a los menores con dos disparos. Estos dos fueron obviamente a las piernas de estos menores y eso obviamente fue calificado también, como ya sabemos, como delito a premio legítimo por parte del fiscal, las partes querellantes y secretó su prisión preventiva. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que este funcionario carabinero que está en prisión preventiva ahora es víctima también de un delito y un delito que fue cometido por quienes, por los mismos menores, en este caso responsables penalmente, o son mayores de 14 años, menores de 18, bajo la ley de responsabilidad penal adolescente, y son querellados por el delito de maltrato de obra carabinero. Recordemos que resultó con lesiones calificadas de carácter leve el carabinero que está en prisión preventiva, como también los otros carabineros que participaron en el procedimiento posterior de apoyo a esta labor de contención y respondiendo al llamado, por cierto, del servicio de emergencia, del SAMU, y también entiendo yo ya del director del centro de menores. Esto es impresionante porque se llama la Fuerza Pública, o sea, recordemos que no se llamó un servicio psiquiátrico, se llamó a la Fuerza Pública, a los carabineros, precisamente por el daño que estaban ocasionando los menores en el lugar. Y hay tantas cosas que se obvian solo para enfocarse en el accionar de carabineros, que mucha gente ha dicho, si bien no actuó conforme al proceso, yo lo que he visto, y conforme al reglamento de carabineros que la ciudadanía entera tiene a disposición, que no es una prerrogativa personal, sino que está ahí, público, parece ser que se agotaron las instancias, que son las advertencias, las advertencias verbales, el disparo al aire, y por último, el disparo en zona no letal, como es el área donde se le disparó al joven. Un carabinero que tiene clavículas rotas, heridas profundas, cortopunzantes, y además eran dos contra varias personas, varios jóvenes, adolescentes como dices tú, que les estaban agrediendo. Pero se obvian muchas cosas, la razón por la descompensación ha trascendido, que había una relación, una relación de un miembro del staff cuidador con uno de los jóvenes. ¿Tú puedes confirmar eso? Porque yo lo veo eso de una gravedad impresionante y me llama la atención que nadie observe un punto como este, la razón de la descompensación del joven. Kenia, mira, tú vas a un punto que está oscuro, que nos trasciende, y nos trasciende básicamente porque se trata de adolescentes y en el tratamiento de la noticia. Pero precisamente, Luis, discúlpame que te interrumpa, porque se trata de menores, Luis, es que eso es gravísimo, mucho más grave que todo lo que se vio ahí, es ese tema, y ahí tú ves el sesgo directamente porque nadie habla de eso cuando ya ha trascendido al público. ¿O claramente es políticamente incorrecto o periodísticamente no es muy atractivo como noticia ver el otro lado, ver qué pasa en ese centro de Sename, ver qué ocurre con esos adolescentes, por qué se produjo la descompensación, cuál es el nivel de responsabilidad que tiene el director de este centro que recibe cooperación directa del Servicio Nacional de Menores? Entonces, yo con mi experiencia, ¿qué te puedo decir, Kenia? Acá hay varios factores que influyen, digamos, en un mal manejo de esta situación y que lamentablemente hizo que concurrieran dos funcionarios carabineros en bicicleta sin ninguna medida de protección a controlar en un centro, en un recinto cerrado, en un centro de menores, pero menores obviamente que están en una situación de conflicto porque son menores que están bajo la protección del Estado, pero también una protección porque han sido vulnerados en sus derechos y además porque existen menores que obviamente han tenido conflicto también con la justicia. Entonces, se mezcla un poco la descompensación, este recelo que hay con el funcionario carabinero que obviamente viene desde, intrínsecamente podríamos decirlo, de estos adolescentes porque han sido todavía sujetos, digamos, de controles, de persecuciones penales por hechos que han ocurrido fuera del centro. Claro. Pero además, yo diría que conozco todos los centros acá, por cierto, la región metropolitana, donde se encuentran adolescentes privados de libertad por delitos. Y te puedo decir que en esos centros existe una custodia que es de Gendarmería de Chile y ellos ingresan a los interiores de estas casas que le llaman a ellos que son los recintos donde están cumpliendo las penas privativas de libertad o internaciones provisorias equivalentes a la prisión preventiva. Pero tienen ciertos protocolos y Gendarmería tiene un manejo situacional de control interno de estos adolescentes que están en prisión preventiva por infracciones de ley, pero además tienen un manejo porque tienen la experiencia y tienen esa capacitación para poder, digamos, contener situaciones de riesgo inminente para ellos, para los propios, digamos, otros internos, menores adolescentes, incluso para los propios llamados tíos o personal que trabajan en estos centros de cenámese. Pero cuando vemos y que llegan dos funcionarios carabineros a un centro de este tipo sin el recuerdo pertinente, sin las medidas o los mecanismos disuasivos, recordemos que no llegan con la... obviamente no llegan con las aguas, cuando llegan con carros de ese tipo, pero no utilizan elementos químicos, no hay utilización de escopeta antidisturbios, no hay balines de goma, no hay ningún otro medio, digamos, disuasivo más que el arma letal y sin perjuicio de que en la situación misma de carabineros, al momento que están ocurriendo los hechos, cuando se ve rodeado por 10, por 15, incluso por mucho... mayor cantidad de menores, adolescentes, de que son... pueden resultar más violentos en un contexto en el que se encontraban dos carabineros, ese miedo le produjo, obviamente, para él verse visto, expuesto a un nivel 5 de agresión letal para carabineros. Ese nivel 5, que es el famoso protocolo que tiene carabineros de actuación, ante estas situaciones, en su fuero interno, este funcionario entendió que podía usar qué elementos disuasivos, cuál, el único que tenía, yo entiendo que es el arma letal. Y esa arma letal fue, como bien dices tú, un disparo al aire y luego disparo a lugares de cuerpo que no son de resultado letal o si se quiere que no van a causar la muerte. Pero todo esto es un cúmulo, un cúmulo de mal procedimiento desde cuando llega carabineros hasta, digamos, bueno, se producen estos disparos porque si uno analiza expost, obviamente no hay proporcionalidad, obviamente hay un disparo que escapa, digamos, de este protocolo de nivel 5 de agresión, pero sí podría haberse utilizado otro elemento disuasivo. Por otro lado, si tú me dices que al interior del centro del Sename hay una vinculación entre personal del Sename, un tío que le llaman ellos, con un adolescente que puede ser de un, que puede ser obviamente constitutiva de delito, yo te puedo decir que efectivamente eso no es ajeno a la realidad. Yo lo vi personalmente cuando visité el centro del Sename se denuncia muchas veces delitos cometidos al interior del Sename y no me llama la atención. Que no se esté investigando, eso sí que es grave, eso no puede seguir ocurriendo y centrarnos en el resultado lamentable de este disparo y que terminó con un funcionario que terminó en prisión preventiva con su carrera obviamente arruinada, terminada y doble el sentimiento por este tema nos lleva siempre a replantearlo lo mismo. No puede ser que el cabinero sea imputado víctima a la vez, que los adolescentes que están bajo la protección terminen en un hospital y conlleva con lo que partí de esta entrevista. Estamos viviendo unas crisis institucionales que no se ve por dónde por lo menos ver la luz a corto plazo. El Sename es una institución que ha fallado por años y sigue fallando y esto no es un problema de recursos. Eso digamos en términos bastante generales y escuetos de lo que se puede decir de la crisis institucional en la que estamos viviendo y que estamos analizando desde este caso en concreto. Claro, quizás lo que nos sorprende a nosotros los ciudadanos es que se carga siempre el dado a quien nos tiene que defender a los carabineros y sin embargo pasando bajo las narices del Estado temas tan graves como estás tú diciendo que has denunciado en reiteradas ocasiones relaciones entre los tíos y los cuidadores y los adolescentes que están en el Sename y no se investiga nos habla de que tenemos una falencia grave gravísima quizás peor de lo que estamos viendo en carabineros dentro de lo que es la fiscalía dentro de lo que es el Ministerio Público algo que no se investiga algo que vemos muchos casos que pasan por debajo de la mesa que se saben o se traspapelan pero nadie hace nada es una crisis de aplicación y de investigación de la justicia muy grave a la que prácticamente nadie está teniendo acceso o nadie está enfrentando sin embargo siempre se carga sobre los carabineros que parecen en este caso ser un eslabón como más la parte más delgada del hilo por donde casi todo se rompe ahora vayamos a la situación del carabinero que bien dijiste tú es imputado y es creyente a la vez tiene tiene razón de proceder te podría tener o dinos tú qué nivel de éxito podría tener esta querella del carabinero contra hay que especificar que es contra los jóvenes del cename que son imputables como dijiste después de los 14 años dicho sea de paso también Luis estos jóvenes algunos uno de ellos me parece tenía más de 12 detenciones por participación en portonazos en asaltos incluso en agresiones contra una mujer embarazada en el último portonazo que había realizado bueno son esos antecedentes van a ser ventilados seguramente durante la investigación que se tiene que iniciar por el ministerio público por el delito de maltrato de obra carabinero por el cual se creyó digamos el funcionario que hoy está en prisión preventiva y que ocurrió a apoyar digamos al llamado del SAMU como lo comentamos ahora las posibilidades de éxito de una querella la verdad que éxito no sé cómo traducirlo pero lo cierto es que el delito digamos de maltrato de obra carabinero es un delito que es muy de muy difícil corroboración en materia aprobatoria porque tendrían que imputarle directamente que un que adolescente que hizo y de qué forma le provocó una lesión a este funcionario y además que recordemos la ley de responsabilidad penal adolescente contempla sanciones absolutamente ajenas a cualquier sanción que uno podría entender o cualquier persona ajena al sistema penal la comprenda como es para estos delitos una amonestación verbal es decir un llamado a atención al adolescente para el efecto de que no repita esta conducta y la sanción termina ahí por lo tanto acá no estamos frente a un delito que conlleve una investigación penal y que vaya a terminar en un juicio eso no va a ocurrir lo más probable que este caso termine con una decisión de no perseverar o con la aplicación de un principio de oportunidad por parte del ministerio público no va a llegar podríamos decir a ningún lado esta querella imagínate el mensaje que se está mandando a la sociedad un joven que ataque a un carabinero y lo hiera pudo haberlo matado también si le hubiese dado yo vi la herida en el brazo tengo una foto si le hubiese dado un poquito más arriba una cuarta un poquito más arriba le rompe la horta y lo mata y queda con una sanción el carabinero que acude lo llaman a defender a la persona le da un tiro en una pierna que fue dado de alta inmediatamente el muchacho se ha dado de alta no tuvo nunca riesgo vital puede quedar sin carrera sin sueldo en la cárcel preso eso es un excelente mensaje a la sociedad que le estamos enviando por último ojo Kenia que también no hay que no hay que tampoco perder la visión de que el actuar de este funcionario fue desproporcionado si uno analiza la proporcionalidad entre el ataque y la reacción de él uno no lo puede justificar porque el carabinero tiene un estándar o podríamos decir se le puede exigir mayor mayor podríamos decir serenidad razonabilidad en una respuesta que da cuando está frente a un ataque o frente a una situación de riesgo es decir el carabinero no puede reaccionar con un arma letal porque se sintió asustado sintió miedo porque vio una situación que a lo mejor nunca le había tocado vivir como carabinero porque en su formación su preparación tanto de la forma física psicológica está para este evento entonces si un carabinero se asusta porque lo atacan tres, cuatro muchachos adolescentes con piedra y palo y va a reaccionar con disparo eso no va a tener justificación en ninguna parte si el tema es si esa reacción de carabinero puede tomarse como un un tema más institucional que conlleve incluso a la renuncia de un director de carabinero yo creo que no y eso da cuenta que se requiere reformar carabinero pero reformarlo no solamente en aspectos de formación digamos técnico una formación militar sino que también en una formación pedagógica ahí donde se necesitan abogados que le que le intuyan sus clases no solamente derecho humano sino derecho procesal pero por abogados que que trabajen que conozcan el sistema penal y que le puedan dar una respuesta cuando están partiendo digamos en su estudio y ahí digamos esa formación va a evitar digamos todos estos temas hace muy hace ayer creo que salió una resolución del tribunal de unos delincuentes que estaban grabados cometiendo estos estos robos digamos a los vehículos en el sector de Franklin quedaron todos libres porque la prueba fue declarada ilícita y la detención ilegal entonces eso no puede ser no puede ser tan grabado tan firmado todo y un tribunal le dice que el procedimiento es ilegal y quedan todos libres la respuesta cuál es falló la institucionalidad nuevamente entonces Kenia el llamado es a ese o sea reformemos carabineros pero no perdamos el foco que Sename lleva por años fallando se le ha se ha incrementado su presupuesto su presupuesto todos los años y sigue con los mismos problemas y el ministerio público por su lado es bastante efectivo un despliegue bastante importante la persecución penal cuando se trata un carabinero pero también es cierto se le puede exigir con el mismo celo que investigó los delitos que está cualquier persona denunciando y no que se le mande una carta a los tres días que se archivó su causa salvo que le mande los datos de donde vive el delincuente que la asaltó son las dos de la cara una no escuja la otra claro Luis queremos agradecerte habernos brindado este tiempo y habernos aclarado todos estos puntos tan importantes para el desarrollo social y para que por supuesto cada uno de nuestros televidentes forjen su propia opinión muchísimas gracias Luis esperamos contar contigo en una próxima oportunidad gracias Kenia y disponible como siempre y espero haber ayudado a aclarar alguna duda al respecto y nada hay que esperar que las instituciones funcionen pero de forma correcta así es a mí me quedaron muchas preguntas pero se las haremos en una próxima participación de Luis gracias